Hola amigos, soy Raúl Treviño, escritor y dibujante de cómics. En esta ocasión realizaré este dibujo a tintas y hablaremos del tema ¿Cómo inspirarnos? Tema sugerido por Fro Inés. En este canal muestro mis procesos de trabajo y doy consejos de interés para los aspirantes a dibujar cómics. Comenzaré nombrando algunos síntomas cuando la inspiración no llega. Llevas tiempo sin dibujar y los dibujos no salen. No has obtenido el reconocimiento que esperas de los demás. No crees que lo puedas lograr y sientes miedo al fracaso. Pierdes interés en las cosas y sientes que no eres creativo. Así bien, te daré las posibles soluciones para curar estos síntomas. Número 1. La inspiración llega trabajando. Una de las formas para alcanzar la inspiración es haciendo garabatos. Dibuja un ojo, una mano, lo que sea. Nunca subestimes un garabato, pues nunca sabes qué será lo que comience un gran proyecto. O bien, dirígete a Pinterest.com y busca algún tema de interés. Autos, animales, paisajes, qué sé yo. Descubre e inspírate. Número 2. Encuentra la motivación correcta. Tu motivación puede consistir en tu expresión, lo que quieres transmitir mediante tus dibujos, lo que más disfrutas haciendo. Identifícalo y anótalo. Es muy importante ya que cuando te sientes de nuevo sin inspiración, podrás leerlo de nuevo y renovarte. Pero si tu motivación es que los demás vean que eres bueno en lo que haces, estás cometiendo un gran error. Porque estás basando tu motivación en la aprobación de los demás. Es decir, eres inseguro contigo mismo o muy soberbio. Y por ende, detestas que te vean fracasar o te hierve la sangre cuando te dicen que no puedes. Cambia tu motivación. No tienes que demostrarle a nadie nada. Simplemente haz lo que amas. Número 3. Define tu meta. Los que te quieren desean que seas feliz, que no pases adversidades, que no te agobies ni que sufras. Aquellos que nos desean comodidad y una vida segura antes del esfuerzo, las lágrimas y el sudor. Son aquellos que no quieren verte mal. Y se les aprecia, pero pues estas son las peores amistades en cuanto a crear y alcanzar una meta se refiere. Ojo, no digo que te distancies de ellos, sino que sepas qué consejos tomar y qué no, y que no te desmotiven. Pues en esto se requiere de mucha fe y de muchos errores para lograr el éxito. Involúcrate en proyectos que sean parte de tus sueños, que tengan una conexión emocional contigo para que lo puedas terminar. Y haz del fracaso tu maestro. Número 4. Leer, leer y leer. Para recuperar el interés por algo, debes tratar de leer a las personas, a los animales, al mundo. Descubre lo que te gusta y lo que no. Y dibuja o escribe algo relacionado a eso. Lee un artículo curioso, lee la biografía de un artista, lee un cuento, un manga, a un libro. Lee. Esto de crear también se trata de leer, no solo de dibujar. Esto despertará tu creatividad y te hará descubrir nuevos temas para tus creaciones. Número 5. Ejercita tu creatividad. La creatividad es un músculo. Tienes que ejercitarlo mediante la inspiración. Debes empaparte de información y poco a poco encontrarás cosas que llenen tu imaginación y te inciten a crear. ¿Cómo le hacen quienes tienen un cuerpo escultural? Ejercitándose. Es el mismo caso con el músculo de la creatividad. No lo puedes ver a simple vista frente al espejo, pero si creas algo día a día, comenzarás a ver los resultados cuando veas que crear es cada vez más sencillo. Tan sencillo como el que antes cargaba una pesa de 5 kilos y ahora carga una de 30. Como verás, todas las cosas dependen de otras, garabatos, motivación, metas, lectura y todo esto para ejercitar la creatividad e inspiración. Y esto es solo una forma de verlo. Puedes seguir estos consejos o buscar otros o estructurar los tuyos. Nada está escrito en piedra. Pero lo que sí es importante es que tomes un lápiz y papel y te pongas a crear. No olviden darme sugerencias en los comentarios de otros temas que les interesa escuchar. Muchas gracias por ver y si les gustó, apreciaría su apoyo en Correr la Voz. Y no olviden suscribirse ya que más videos están por venir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Los invito a ver el anterior video donde reflexiono el tema ¿Qué es más importante? ¿La fama o el prestigio? ¡Gracias!